Ahora comienza para ellos una nueva vida llena de sorpresas y de aventuras. Más a la derecha. Más arriba, más arriba. ¡Muy bien! ¡Volvamos a empezar! ¡Uf! ¡Qué día! ¡Hola, chavales! Este color es demasiado claro. Pincho aprieta más el rodillo. ¿No ve que te salen clapa? Eso no es verdad. A mí no me sale caspa. Y tú, no mojes tanto la brucha que lo pones todo perdido. ¿Podrías ayudar en vez de hablar tanto? ¿Qué mejor ayuda que el sabio consejo de un experto? Sí, pues a ver el experto cómo se lo hace para caminar. Muy fácil. Primero muevo un pie y... ¡Qué gracioso que ha pintado el suelo! Yo... ¿Verdad que ha quedado, pero que muy, muy bonito? ¡Sácame de aquí ahora mismo! ¡Te ayudaré! ¡Lo siento! ¡Pincho! ¡Qué mala sombra tiene! ¿Qué tal, amigos? ¡Hola, Kumba! ¡Gazpacho! ¿Qué te pasa que estás tan rojo? ¡No! Es pase conjunto con el bonito color de la casa. ¿Por qué no descansáis un rato y vamos a bañarnos? ¡Buena idea! veiend gevقتad ¡Esperadme! ¡If! ¡If! ¡Quieta! ¿Dónde diablos estarán las sabrosas frutas parlantes? Jefe, llevamos ya cinco días buscándolas. ¿Por qué no lo dejamos de una vez? ¡Calla y rema! ¿Qué pasa? ¡Tiburón! ¡Toma, toma! ¡Aaah! 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 ¡Que me come! ¡Aaah! ¡Que me come! ¡Aaah! ¡Que me come! ¡AAAAAH! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Rápido! 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 ¡Aaaah! De ahí. ¡Salvados! Eh, mire, jefe, ¿no son aquellos los fuitis? Vamos a ver Sí, son ellos, que sabrosos deben de estar Vamos a cogerles por sorpresa ¡Tú ya! ¡Pasa la pelota, ok! Así, así ¡Tú ya, del macho! ¡Oye, suelo pasarla! Eh, yo no lo veo la gracia por ningún lado Eh, mirad lo que he encontrado Oh, es mi hermano ¿Tu hermano? Pero si no tienes ninguno, amiga Kumba Sí lo tengo, menos de la tribu Samai y yo tampoco ¿Vas a decirnos ahora que tu padre no es el jefe de los Samai? No, amigos, no Mis padres eran exploradores Viajaban por todo el mundo buscando restos antiguos Mi hermano y yo salíamos a acompañarlos Era muy divertido Dame eso, que lo vas a romper No quiero, el muñeco es mío, Lucas He dicho que me lo des ¿Por qué no pruebas a quitármelo? Mira ¿Cómo debo deciros que no juguéis con las estatuas? Son muy valiosas No jugaba La había vestido porque hacía frío Vaya, qué historia más emocionante No interrumpas, Pincho Sigue, Kumba Como os decía, juntos viajábamos por todo el mundo Bien, cuando cuente tres nos lanzamos sobre ellos ¿De acuerdo? Sí, jefe Uno, dos ¡Viva! Aún recuerdo ¿Pero qué hace aquí mi crema bronceadora? ¿Tú qué? No interrumpas Mira quién habla El púazo este Aquella mañana navegábamos los cuatro Por el gran río ¡Qué divertido, Lucas! Déjame ¡Dámelos! Tranquilo, Renapuaje Papá, Lucas me ha quitado los prismáticos Mirad allí, una gruta Déjame los prismáticos Es enorme Es preciosa, entraremos a investigarla Llevábamos un buen rato navegando por aquella enorme cueva Cuando de pronto ¡Oh! Sujetaos, la corriente es muy fuerte y nos arrastra ¡Saltan rápido! ¡Papá! 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 ¡Fue horrible! ¿Y luego qué pasó, Kumba? Lucas y yo logramos salir Ya había anochecido y llovía cántaros Ahora, ayúdame, encenderemos fuego Allí pasamos la noche No podíamos dormir pensando en papá y mamá Voy a buscar a papá y mamá Seguro que el agua los ha llevado otra vez al río Tú, pase lo que pase, no te muevas de aquí ¿De acuerdo? Sí Así me gusta, valiente Lucas No te muevas Te quiero mucho Yo también te quiero Volveré pronto Esperé sin moverme de allí Durante dos días Hasta que he llegado el tercero ¡Oh! ¡Ah, es Kumba! Toma, nena Comida buena Nosotros, tribus, Amai Amigos, pequeña Pequeña, Kumba Y desde entonces viví con los Amai Cree que mi hermano había muerto Pues ya ves que está viva Y ahora mismo saldremos en su busca La barca está lista ¿Todos a bordo? Yo tengo mis pinchos a punto ¡Bravo! Pues, ¿a qué esperamos? Mira los burritos Esta vez no escaparán Les atraparemos con el tronco ¡Adelante! Ya son nuestros ¡Ya son nuestros! ¡Oh, no! ¡Aparta! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué cosa más rarableo! ¡Esos bichos flotan! ¡Oh, no! ¡Ay! ¿Adónde está el agua? ¡Despegue, Gazmacho! Buenos días, Pumbo, ¿cambién hemos llegado? Deja. ¡Puerte! ¡Puerte! ¡Ten prisa! Un regalino. ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Ah, qué grandes eres, Mochilo! Se nota que sigue mi bueno consejo. Kumba, ¿por aquí desaparecieron tus padres? ¡Mirad las ruinas! Allí pasé la noche con mi hermano Lucas. ¡Ah, pues vamos para allá! ¡Será muy fácil! ¡Ya son nuestros! Todo sigue exactamente igual que entonces. ¿Estás segura? ¡Mira lo que hay allí en el suelo! ¡El sombrero de papá! ¡Entonces mi hermano nos encontró! ¡Es muy posible! Lo que sí es seguro es que tu hermano volvió y sigue vivo. ¿Y ahora por qué llora? ¡Estoy contenta! ¡Me hace llorar a mí! ¡Soy tan feliz! ¡Vamos a la cueva! ¡Quizá allí encontraremos algo más! Prepárate que ahí llegan los furidis. Ahora salta y cuando les tengas debajo les tiras la jaula. ¡Soy tan feliz! ¡No! 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 ¡Vaya cueva más enorme! ¡Estamos rodeados de monstruos! ¡No podrán conmigo! ¿Qué se creían? Les hemos vencido. ¡Qué monstruos! Pero si solo eran inofensivos murciélagos. Pero inofensivos no, mochilo. Mira cómo van dejado el sombrero. Toma, ve delante. Deja, ve tú, que conoce el camino. ¡Alto! ¡Vamos, ve! ¿Qué pasa ahora? Me parece que nos hemos perdido. Un cactus perdido en una cueva. Eso solo podría pasarme a mí, amigos. Encenderé una vela a ver si con más luz encontramos pronto la salida. Pincho, ¿qué es eso que tiene en la mano? ¡Una vela! Pues no se parece nada a una vela. ¡Buena, la dicho! ¡Esto es uno! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Me cae! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ala, ala, ala! ¡Váme, cáme! ¿Se ha asustado? ¡Estúpido! ¡Casi me muero! ¡Ala, ala, ala! ¡Mirad esto! ¡Qué suerte tiene mi jefe! Acaba de descubrir una piscina. ¡Hemos encontrado el río, amigas! ¡Yo a mí! ¡A la piscina! ¡Casi me muero! ¡Pacía! ¡A la piscina! ¡Mi! ¡Ah! ¡Ya, aah! ¡Ya, aah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Santa, gazpacho, ya no hay peligro! ¡Rápido, eh! Sí, pa' que se vecoman los pirañas que hay en la cerca. ¡No seas bobo! ¡En las cuevas no hay pirañas! ¡Vamos, tírate! ¡Está bien! ¡Allá voy! ¿Es este el acantilado por el que cayeron tus padres? Sí, pero no veo su canoa. El río continúa por allí. ¡Y ya está! ¡Arriba! ¡Verdad! ¡No, quieto! ¡Batante pincho me ha clavado ya! Tú siempre te quejas de mis pinchos, gazpacho, pero siempre terminas quitándome todos los que puedes. No se ve ningún rastro de ellos. ¡Mirad allí! ¡Hay luz! ¡Parece una salida! ¡Qué fresquita está el agua! ¡Calla! ¡Quiero atrapar a los Fridys! ¿De acuerdo? ¿Por qué no lo deja? ¡Hoy nos sale todo mal! ¡Esta vez no fallaré! ¡Cuidado! ¡Quítate de encima, Tarugo! ¡Que no me dejas ver! ¡No pienso soltarme, jefe! ¡Ahí me dejas! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, dónde va! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Mirad este boquete! ¡Está hecho con un pico! ¡Hey! ¡Aquí hay uno! Son los primáticos de papá Tu hermano los encontró y los tres seguramente debieron escapar Al llegar a las ruinas debieron ver las huellas de los indígenas y pensaron que no volverían a verte Tu hermano no perdió la esperanza y envió el mensaje con la botella por si algún día la encontrabas Pondré la fotografía en la botella y así si la encuentran mis padres sabrán que estoy bien Ahora botellita, llevales mi mensaje Espero que llegue a su destino Llegará, esa botella mensajera es muy lista, es como gazpacho pero en cristal En el próximo capítulo nuestros amigos vivirán extraordinarias aventuras En las que tendrán que ayudar a sus amigas, las tortugas, contra feroces y terribles cocodrilos No te pierdas esta apasionante y divertida aventura